Redmond presenta www.multicooker.com ¿Desea comer platos caseros y variados pero quiere pasar menos tiempo en la cocina? ¡Hay una solución! Le presentamos Multicooker Redmond M4510E Este es su robot ayudante en la cocina El cocina platos de diferentes recetas Para cocinar están previstos 13 programas automáticos Ponga los productos en el recipiente Pulse un botón y el Multicooker preparará rápido un plato rico para usted y su familia en el modo automático sin su participación Cremas, quesos de verduras y platos de carne al vapor Salmón gratinado, pan casero, yogur natural con vallas y tarta de queso Todo esto y mucho más le preparará el Multicooker Redmond El Multicooker M4510E sustituye hornillo con horno, cocedora a fuego lento, panificadora, vaporera, freidora, yogurtera Además el Multicooker Universal no malgasta electricidad No calienta el aire alrededor como en un hornillo eléctrico Vamos a preparar un guiso de verduras Ponemos en el recipiente verduras Echamos agua Cerramos la tapa del robot de cocina Seleccionamos en la pantalla el programa Steam Y ponemos el tiempo de preparación en una hora El M4510E cocina ¿Ha decidido cocinar el guiso un poco más del tiempo establecido o aumentar temperatura de guisar para evaporar agua innecesaria? Use la función MasterChef Live La cual le permite cambiar el tiempo y la temperatura directamente en el proceso de funcionamiento del programa automático ¿Desea que el plato se mantenga caliente después de su preparación? Con el Multicooker es posible El M4510E se pone en marcha automáticamente para el calentamiento hasta 12 horas Por cierto, el Multicooker M4510E hace fácilmente platos de recetas complicadas Y también cocina los platos sus vid Para esto en este aparato universal está previsto el programa Multicook El pescado con especias, zanahorias y limón en vacío lo ponemos en el recipiente con agua Ponemos el programa Multicook Establecemos una temperatura de 60 grados y un tiempo de preparación de 2 horas A diferencia del hornillo, el robot de cocina mantendrá la temperatura de calentamiento establecida por usted durante todo el tiempo de preparación El pescado Susbit saldrá perfectamente sin preocupaciones de ningún tipo Para su comodidad el Multicooker M4510E está equipado con todo lo necesario para cocinar Esto es, el recipiente con un volumen de 5 litros y con recubrimiento antiadherente El contenedor para cocinar al vapor El vaso de medida Un cucharón Una cuchara plana Unas pinzas para sacar el recipiente Y el libro de recetas ilustrado También se pueden encontrar las recetas para cocinar con el robot de cocina en la aplicación móvil Cocinamos con Redmond ¿No quiere levantarse pronto para hacer el desayuno? ¿O no tiene tiempo para hacer la cena? Encargue todo esto al Multicooker M4510E Ponga los productos para preparar el plato previamente y use la función Time Delay Su plato estará preparado exactamente a la hora indicada Descanse y pase su tiempo libre como a usted le gusta El Multicooker Redmond se ocupa de todas las preocupaciones de la cocina Compre en www.multicooker.com Cualidad que nos ponen a la toma previamente y arroz